La Alianza PLD, Fuerza del Pueblo y Partido Revolucionario Dominicano, debe materializarse, tiene que ajustarse lo más rápido posible. Se han estado en estos últimos días, en estas últimas semanas, dando tumbos, contradicciones por doquier, no se ponen de acuerdo en candidaturas, en municipios, en senadurías, en diputaciones. Hay grandes contradicciones en tal sentido. Pero hay algo que sí es cierto. Divididos no tienen la mínima posibilidad. Divididos, el Partido Fuerza del Pueblo, el Partido de Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Dominicano, divididos, no van a sacar en febrero, en las elecciones municipales, ni un alcalde pedáneo. No hay forma humana de poder sacar siquiera un alcalde pedáneo, si no se ponen de acuerdo. Y partiendo de los resultados del escrutinio del Partido Revolucionario Moderno, PRM, partiendo del hecho de que más de un millón de afiliados sufragaron, con más fe esta alianza debe ejecutarse, debe materializarse. El presidente Luis Abinader tiene más de un millón de votos garantizados para su repostulación. Más de un millón de votos para su repostulación, que no es paja de coco, como se dice popularmente. O se ponen de acuerdo, o buscan una salida a las candidaturas en común en la alianza, o mejor que no compitan, porque si no van unidos, están destinados indefectiblemente al fracaso político, al despeñadero. Es mentira que pueden ganar divididos. Es mentira que municipios puedan presentar candidatos a la alcaldía, a las alcaldías, rijo, y ganar. No es posible. Eso no es posible. Que el PLD en una demarcación presente un candidato alcalde y que pueda tener posibilidades. Lo mismo el PRD, lo mismo la fuerza del pueblo. Pónganse de acuerdo, pónganse de acuerdo, pónganse de acuerdo para que puedan, para que puedan competir. Si no, se van a joder, amigas y amigos.